Amigas, ahora haremos el bolso de la muñeca Victoria que empezaremos con 21 cadenas y le hacemos en cada cadena un medio punto o punto bajo hasta tener un total de 20 puntos empezamos en la segunda cadena la segunda vuelta y todas las que siguen vamos a tejerla a tejerlas de esta manera hacemos una cadena tomamos la parte de atrás de la cadena de la vuelta anterior como hicimos en el vestidito hacemos 20 medios puntos o 20 puntos bajos todos por la parte de atrás de la cadeneta así nos vamos amigas tejiendo un rectángulo ahorita les digo cuántas vueltas son en total del tamaño del bolso de la muñeca Victoria pero mientras vayamos tejiendo 20 puntos bajos por la parte de atrás subimos con una cadena y seguimos tejiendo igual y así nos vamos a ir todas las vueltas amigas amigas hasta aquí llegamos a la vuelta número 20 la vuelta número 20 la que guste hacer el bolso de la muñeca más ancho le da un poco de más vueltas sino yo para mí de 20 vueltas está más que bien este lo unimos de esta manera doblamos por la mitad y vamos a unir con punto deslizado tomando el punto de atrás en la parte de atrás lo deslizamos el que sigue lo deslizamos de adelante con un punto de la parte de atrás así unimos un costado de la bolsa y vamos a unir de la misma manera el otro lado ahorita les enseño cómo quedaría cerramos muy bien hacemos un punto y rematamos así quedaría unido ya que tengamos los dos lados unidos lo vamos a voltear y así queda el bolsito del costado ahora unimos la otra parte amigas con punto deslizado ya que tenemos las dos partes unidas vamos a insertar el hilo el estambre y vamos a ir haciendo medios puntos vamos a hacer medios puntos únicamente en en las partes que quedan más altitas de cada vuelta que hicimos para el bolsito en estas en estas de aquí vamos a hacer medio punto o punto bajo así nos vamos a ir todo alrededor de la pieza con medios puntos bajos en la parte que queda más altita del bolso todo alrededor y vamos a tejer tres vueltas de medios puntos aquí queda al contrario pero es en la parte alta donde vamos a ir tejiendo el medio punto hasta llegar a donde iniciamos corto las hebras que es aquí aquí está la primer el primer medio punto que hicimos ahí cerramos la vuelta y así vamos a hacer otras dos vueltas más amigas ahí ya llevamos una con esta sería la segunda y hacemos otra vuelta más ahí ya va tomando forma el bolsito amigas ya que terminamos las tres vueltas de medios puntos vamos a hacer cerramos la vuelta con un deslizado y vamos a hacer veinticinco cadenas una dos tres cuatro ya que tenemos las veinticinco cadenas en la parte del medio del otro lado lo vamos a enganchar con un medio con un deslizado para que quede en la cita de la bolsa ahora amiga nos vamos a regresar tejiendo este deslizados en las veinticinco cadenas empezamos por el primero y hacemos un deslizado y así nos vamos en todos los veinticinco en las veinticinco cadenas que hicimos regresándonos con un deslizado al terminar los veinticinco deslizados en las cadenas que hicimos para el asa rematamos con otro deslizado escondemos después la hebrita y vamos a ponerle un poco de relleno a la bolsita para que se vea todavía más coqueta de lo que ya está le ponemos muy poco la que guste le puede dar una puntadita aquí para que no se vea el relleno lo acomodamos bien y aquí está ya listo el bolso de la muñeca victoria les comentaba que la que quisiera hacerlo un poquito más anchito igual lo puede hacer del tamaño que guste no más chico el chiste es aquí para que les dé la forma que los medios puntos que hacen para cerrarlo sea en la parte de arriba de de la puntada que que formamos el bolsito entonces aquí pues espero que les haya gustado amigas en el próximo video les pondré el sombrero para que ya completemos los accesorios de la muñeca victoria que estén bien y saludos amigas bye bye